Escucha esta oración a la Santísima Trinidad, y un milagro te sucederá en los próximos tres días. Ante ti, hoy me encuentro para alabarte y glorificarte, para que siempre tú seas nuestro Padre, nuestra fuente íntima de bondad, amor y sabiduría, divina, porque a ti te debemos la vida, y de ti nos procede el amor. Dame por favor la dicha de siempre obrar en el bien, y con cuidado, para así tener la virtud de los bienes y compasión que tú me envías. Líbrame de toda maldad, de todo obstáculo y amenaza, y que en momentos de necesidad, te imploro me brindes tu ayuda. Siempre ten en cuenta que soy tu hijo, que soy tu hija. Ten piedad de mis problemas, de mis necesidades, y está siempre presente conmigo, ante cualquier difícil situación. Porque sé que tú eres bondadoso y misericordioso, y siempre estás ahí, para mí y mis seres queridos. Te concedo la gloria a ti, Espíritu Santo, luz cegadora, que es todo lo que eres. El resplandor de la paz, armonía, bondad, y la felicidad de la creación. Permíteme eternamente ser accesible a tus sinceras influencias. Otórgame paz, dame ayuda en mis decadencias y angustias. Y dame tu apoyo para que en los próximos tres días pueda obtener el milagro que busco hace tanto tiempo. A continuación, cuéntale a la Santísima Trinidad el milagro que deseas en tu vida. Quiero expresarte mi amor y mi alabanza, que mi oración para ti sea una constante en mi vida. Que estemos siempre unidos en oración, y que no decaigamos cuando haya una prueba difícil. Amado Padre, dame la sabiduría para tomar las mejores decisiones que sirvan para convertirme en un buen hijo tuyo. Desarrolla mi inteligencia y mi destreza a la hora que tenga que realizar mis actividades. Sé el centro de mi vida y derrama tu santo espíritu en medio de mi hogar. Dame el alimento necesario para compartir, y no me dejes caer por las tribulaciones de la vida. Dame la firmeza para seguir adelante en tu camino. Oh Dios Todopoderoso, mi hermosa Santísima Trinidad, queremos prosperidad y éxito en nuestra familia. Por eso te pido que prepares nuestros corazones y nuestras actitudes, que podamos sembrar las semillas del amor y de caridad. Que podamos instaurar un modelo de sacrificio y esfuerzo para conseguir lo que anhelamos. Permítenos servirte con amor desde donde nos toca estar, y concédenos la oportunidad de ser humildes y mansos de corazón. Enseñanos a valorar y agradecer las bendiciones que nos regalas, por el aire que respiramos, por los astros que iluminan nuestro caminar, por la salud, por la alegría de nuestra familia, por los momentos complicados. Porque todo lo que permites es extraordinario. Enséñanos a agradecer tus bendiciones, incluso antes de recibirlas. Porque el Señor está construyendo algo mucho mejor para nosotros. Aumenta esa fe que nos falta para creer en tus promesas. Dios bendito y eterno, y tú, Santa Virgen María, que estás junto a la Santísima Trinidad, suplica por mí. Quiero que tú seas mi defensora, para que mi petición sea escuchada. Permíteme que se cumpla mi deseo, que tanto aspiro tener en mi vida. Te agradezco, adorada Madre, por ser mi consuelo y compasiva, y por siempre estar alerta con mis dolores y pesares. Dios de los ejércitos, aparta de mí todo intento de tentación del enemigo. Que las preocupaciones y problemas que se puedan presentar no me hagan dudar de tu poder, de tu amor, de tu misericordia. Dame la humildad que necesito para ser siervo de mis hermanos, y para llevar esperanza a aquellas personas que hoy viven en las tinieblas, lejos de tu gracia. Ilumina mis pasos en este día, aclara y despeja las dudas. Amén. Ahora haz un credo, tres Padres Nuestros, tres Ave María y tres Glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer, en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer, en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer, en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.